Bueno, y estamos con la licenciada Ana Pía Perotti, licencia en psicología desde la ética, esta empresa que bueno, también se ha sumado a nuestro programa. Bienvenida nuevamente a Ana Pía y bueno, para hablar acerca de móvil, un tema que de alguna manera por ahí escuchamos, pero en realidad mucho no le estamos llevando el apunte. ¿Qué es el móvil? Hola Marisa, buenas tardes. Sí, en realidad es como muy nuevo, pero es muy viejo. El móvil o el acoso psicológico en el trabajo es data de la época desde que existe el trabajo, desde que existen las organizaciones, existe el móvil. Lo que pasa es que como todo, cuando se empieza a estudiar es cuando las estadísticas empiezan a crecer. El móvil, como lo decimos nosotros y la mayoría de los países, menos Estados Unidos, que es de origen inglés la palabra en realidad y ellos no lo utilizan, provienen de la palabra chumob, que significa asediar. En los años 70 aproximadamente lo utiliza un científico. Este científico estaba en un colegio y observa unos niños como estaban atacando a uno, agrediéndolo verbalmente. Entonces, él puso esta palabra chumobin y lo trasladó al reino animal, que es cuando una manada acecha a un animal que es su cazador, su, su, ¿cómo se le dice? Presa, no, su, sí, el que lo va a cazar para defenderse. O sea, es una amenaza el otro animal para su manada. Entonces, si lo traducimos a lo que nosotros, como nosotros lo estamos utilizando, el móvil vendría a ser el hostigamiento constante de un grupo de persona hacia una persona o de una persona hacia otra persona en el ambiente laboral. Para que existe el móvil, tiene que ser un hostigamiento que debe prolongarse en el tiempo y tiene que estar, tiene que tener el objetivo de hostigar. Porque hay que diferenciar otras palabras que se utilizan mucho más en las enfermedades, por ahí que son laborales, que también tenemos, para hablar en otro momento, por ahí no están muy codificados en las leyes laborales de estas enfermedades. Entonces, es identificar lo que es una organización tóxica de lo que es el móvil, que muchas veces surgen estos hostigamientos, pero no existe un objetivo, o sea, no lo quieren realizar como el objetivo, hostigar por querer hostigar, sino por la misma toxicidad y la misma desorganización de la institución misma. Si es una cuestión misma de la situación misma del trabajo, producto del trato de la gente, del cliente, eso se le llama burnout, es la quema de la cabeza, se lo traduce así, quema de la cabeza, pero es un estrés que se produce externo, no es una persona que me está hostigando constantemente. Yo me doy cuenta que sufro de móvil o de acoso psicológico en el trabajo, cuando la persona o el grupo de personas, vamos a hablar, por ahí, vamos a bajarlo más, la ciudad de Río Cuarto, donde por ahí las empresas no son tan grandes, donde no tenemos tantos grupos de personas dentro de un trabajo, y por ahí tenemos tres o cuatro. Tenemos instituciones que de pronto a lo mejor no estamos pendientes de eso, porque lo vemos como, bueno, que es algo que no puede pasar. Sí, a lo mejor prestamos más atención como mamá a nuestros hijos, a las cosas que le pasa a nuestros hijos en una escuela, por ejemplo. Exacto. Por eso te decía, hablemos más de una persona hacia otra persona y no tanto de un grupo hacia otra persona. Es cuando, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en una farmacia y tenemos un día franco y tenemos la persona, el encargado, que nos está llamando a las 24 horas del día para preguntarnos dónde está el llavero de la puerta de atrás, cómo se prende la luz, cosas que son obvias, que no hace falta que te llamen por teléfono a vos. El único objetivo es desvalorizarte que tienen las personas, porque ellos te ven a vos como si fueras una amenaza, o sea, vos estás amenazándolo. Entonces, la única forma que tienen el acosador de luchar contra esa amenaza es desvalorizándote, arruinando tu autoestima, haciéndote totalmente incompetente, que vos te creas que la culpa de que él te está haciendo las cosas es tuya, haciendo que te vayas aislando. O sea, muchas veces, no sé si has tenido la oportunidad de conocer gente que trabaja en call center, que dice, ay, no quiero atender más el teléfono, me tienen harta. Bueno, esa situación no es móvil porque es una cuestión del trabajo, pero esta persona que sufre un móvil tiene esa sensación, no quieren salir porque no quieren ver a nadie, no quieren dar explicaciones del trabajo, tienen miedo, exacto, de cruzárselo, tienen miedo de que después se estén metiendo. Ah, porque aparte, una cosa que pasa mucho es la cuestión del rumor. Empiezan a, esta persona empieza a ejercer, a generar un rumor de la vida privada, entonces la persona termina aislando y termina culpando, porque al principio medio como que no entiende qué pasa. Después entiende, pero como que nadie lo ve, porque para que sea un móvil también tiene que ser bastante secreto, no puede ser algo tan directo. No te van a pegar una cachetada, por decirte, porque vendría a ser como muy directo. Pero, bueno, esa sería la característica, más o menos, de que tiene que tener la persona que sufre el móvil, que es el ser una amenaza, el ser que el otro se siente amenazado por esta persona, por algo que tiene una característica que tiene la persona que sufre el móvil, que el acosador no lo tiene. Que puede ser porque tiene una familia más estable, porque tiene mayor capacidad, porque eso... Porque está río, porque es peligro. Claro, o porque realmente es una amenaza, porque muchas veces hay gente trabajando en lugares donde nadie sabe qué está haciendo ahí, ni cómo llegaron. Entonces, nuevas personas que tienen nuevas capacitaciones, realmente son una amenaza. Sí, es acá donde nosotros tenemos nuestro papel más fundamental como consultora, que es implementar mecanismos para la prevención, y en el caso de que ya existe este... Nosotros nos gusta compararlo mucho con la salud del ser humano, la salud de la empresa, que existe esta enfermedad adentro, tratar de curarla. Una forma de prevenir, primero en principal, es que haya un directivo donde sea totalmente democrático, que no sea tan autoritario, y que las personas tengan la posibilidad de llegar a ese directivo, de poder contar qué es lo que le pasa en el trabajo, y que también sepa que no se le va a poner un careo contra su agresor, porque si no es como revictimizarlo de nuevo. Nosotros como consultoras, como psicólogas, mediadoras que soy, y nuestro grupo de profesionales, lo que hacemos es brindar herramientas en el caso de que existe el... en el caso de prevenirlo, que existe la conciencia de que pueda llegar a surgir eso, porque tampoco es que todas las empresas no pasen, que acá porque somos pocos no va a pasar. Una vez que esté el problema instalado, es brindar herramientas para la comunicación entre esas personas que están en conflicto, entender que no es una cuestión personal, que es más que bien una característica psicopática, si se le puede decir, del acosador, brindar herramientas para que lleguen a un acuerdo. Hay cuatro fases para romper esta situación. La primera es entender que es móvil, o sea, que no es una cuestión de que porque ella muchas veces dice, ah, está loca, dejala, tiene tantos problemas en la casa. Siempre dicen eso. No, es móvil. Primero, principal característica... Ya somos mujeres, entonces ya nos ponen el rótulo. Está loca, seguro que le pasó algo en la casa. No, es móvil. La segunda fase es desestructurar todo el sistema emocional que tiene esa persona con móvil, porque no nos olvidemos que esa persona se cree que la culpable es ella y la defensa que tiene es negar que está sufriendo un acoso. Ella no lo acepta tan real como un acoso. Ella siente un hostigamiento, pero que no lo acepta como un acoso real. La tercera parte es generar opciones para solucionar ese móvil. Las soluciones que se generan tienen que ver con darle la culpa, o sea, encauzar la culpa de la situación al acosador, pero no una cuestión para decirle al culpable y juzgarlo, sino para que él se haga cargo de lo que le está pasando a él mismo y como que pueda trabajar desde su interior con psicólogos esta cuestión. Y en la cuarta fase, que es la última, es llegar a un acuerdo que si es necesario separarlos del lugar de trabajo o generar protocolos empresariales, normas y valores en lo que se diga qué es lo que está permitido hacer y qué es lo que no está permitido hacer dentro de la organización. Y si se hace algo que no está adecuado de acuerdo a ese protocolo, se dan las sanciones. Porque uno siempre lo imagina del hombre hacia la mujer, pero también puede ser a la inversa. Sí, generalmente. Bueno, una que es muy claro que sucede muchísimo es en la educación pública. Las escuelas públicas, las maestras, pobres maestras, pobres docentes, constantemente tienen móvil de los de arriba, porque existe móvil horizontal o móvil vertical. Tienen móvil vertical, móvil horizontal y son mujeres. Y por ahí a uno le cuesta que la mujer sea agresiva, que la mujer, por la cuestión maternal de la mujer. También al principio yo creo que, bueno, no sé cómo será esto, cómo puede comenzar el problema, pero esto que nos aumente nuestra autoestima, que de alguna manera alimente nuestro ego. Y bueno, hasta el principio nos debe gustar, hasta que después ya nos vemos en una situación mucho más complicada de lo que realmente uno piensa que puede llegar a ser. Sí, porque generalmente el móvil nace por un conflicto interpersonal que no se ha logrado frenar. Claro, no nos olvidemos. No podemos poner los límites. Exacto, no nos olvidemos que las personas que acosan son personas que tienen una autoestima sumamente baja, que necesitan alimentarse de la autoestima del otro. Claro. Te extrujen, te sacan toda la energía, cuando no, es muy literal lo que voy a decir, muy gráfico, te extrujen, te sacan toda la energía, cuando no te necesitan, te desechan. Claro. Por eso el hostigamiento. Vos decís, ay, pero se me trataba tan bien. Claro, pero en ese momento te necesitaba. Claro. Bueno, realmente amplísimo. Me encanta, Pia, que estés en el programa y por supuesto, esto de alguna manera para ir abriendo la cabeza a todas aquellas empresas de Río Cuarto que ya dejaron de ser esos negocios chiquitos y que gracias a Dios, hoy también no solamente cuentan con un buen contador, un buen abogado, sino que también con este asesoramiento que es tan importante para no solamente el cliente externo, sino lo otro que tiene que ver con el crecimiento de una empresa que tiene que ver con el cliente interno, no el externo. Así que bueno, muchísimas gracias Pia y bueno, ya seguiremos hablando, si Dios quiere, desde La Ética con otro tema muy interesante que tiene que ver con la comunicación interna. Nada más y nada menos. Muchas gracias siempre. Gracias a vos, Marisa.